Chiquita linda de mi amor Dime por donde andas, recuerdo llevo de tu amor Aquí dentro de mi corazón Recuerdo llevo de tu amor Aquí dentro de mi corazón Esta canción escribí para todos los amores pasados Que tuvieron unos bonitos recuerdos Desde ahora en ese reino internacional ¡Hasta ahí! No sé lo que sucedió aquí El tiempo ya no terminó No sé lo que sucedió aquí El tiempo ya no terminó Cuando me di cuenta mi amor Lo nuestro ya se terminó Cuando me di cuenta mi amor Lo nuestro ya se terminó Quisiera preguntarte ¿Cuál fue el motivo y la razón Que nos encontramos en fratinos diferentes? ¡Hasta ahí! El rastro se terminó Pero lo que sí Te quiero ver feliz Muy feliz Tranquila, mi hijita Lo nuestro ya es pasado, pasado Pichado pero no olvidado Lo que ya no es para ti Ya no lo es Lo que ya no es para ti Así mucho tiempo la ves Lo que ya no es para ti Así mucho tiempo la ves Ya el destino se para Otro camino ya verás Ya el destino se para Otro camino ya verás Aquí en mi celular Solo bonito recuerdo Sin mirarte mujer Vaya corazón No me lo digas que te recuerdas de mí No me digas que no, mi amor Cuando me miras te recuerdas No me digas que no, mi amor Cuando me miras te recuerdas Solo les voto Solo recuerdo Aquí dentro mi corazón Solo les voto Solo recuerdo Aquí dentro mi corazón Y los detalles Se te lo conservamos Así 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 Ay, ay No me digas que no, mi amor Cuando me miras te recuerdas Cuando miramos los recuerdos No recordaremos, mi amor Cuando miramos los recuerdos No recordaremos, mi amor Esto guardalo en tu corazón ¿Cuándo estábamos juntos? Algo que nunca se iba a terminar ¿Qué? Aunque tenga nuestro pasado Solo quiero verte feliz En el camino encontraremos Solo será una horita Cuando te mire, mi amor O cuando me miras Solo está hora, nada más Solo queremos ser feliz Así mujer, hemos tomado de acuerdo Coger nuestro camino muy diferente Chao, chao amor, chao Chao, chao